El candidato a diputado local Manolo es quien va a resolver Y me da mucho gusto estar aquí Pero sobre todo Hace que tengamos un mayor compromiso Con la gente del campo La semana pasada Escuchamos su sentir Su pensar Vamos a ganar juntos Y por el bien de Santillo Muchísimas gracias La más cordial bienvenida A esta comunidad Buenos días Y a todo Aleira López Por atestiguar estos compromisos Que tiene nuestro candidato Vamos a decir caballeros Así es el PRI Se ve, se siente El PRI está presente Se ve, se siente El PRI está presente Ya fue lima de Santillo Sí, sí, sí Son 18, 22, 28, 28 En realidad es que es lo que más necesitan Alucinados En familiar No fue el tema Vamos ya Que bueno Sin pegarnos ¿Sale? 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 ¿Quién viene cuando usted? Con mucho gusto Bueno, en la campaña Vamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!